bienvenidos a la cocina de los andes un espacio en donde te vamos a enseñar a hacer platos súper fáciles económicos y también saludables te cansaste de la tarta de acelga bueno nosotros nos vinimos hasta el instituto higa para hablar con mariela para que nos enseñe a hacer una tarta pero con una combinación diferente o no mariela sí hola cómo están hoy vamos a hacer una tarta diferente que vamos a hacer una tarta agridulce para salir un poco de lo cotidiano perfecto bueno a cocinar entonces para la masa de nuestra tarta que vamos a hacer tenemos harina acá vamos a ir con una pizquita de sal para dar un sabor vamos a ir con semillas o acá tengo semillas de sésamo blancas y negras y semillas de amapola vamos a ir con aceite ahí y vamos a ir con un chorrito de agua siempre el agua la tenemos que ir incorporando a medida que vaya necesitando esta masa arranco mezclando ahí en este caso ya puedo ir con los mis dedos voy a ir amasando ahí una vez que tengo mi bollito todo formado que no se me peguen los dedos lo voy a dejar descansar aproximadamente 20 minutos para poder estirarla una vez descansada la masa simplemente la vamos a estirar con muy poquito cantidad de oliva una vez que tengo la masa lista voy a ir a la mitad voy a ir en un cuarto para que hago esto para que me sea más fácil traerla a la tartera la vuelvo a desdoblar acá hacia los costados y yo la tengo lista para ponerla una vez que la tengo lista la voy a llevar unos 15 minutos al horno para que se haga una precocción para después armar la tarta bien para nuestra tarta de hoy vamos a usar espárragos que vamos a hacer lo que tenés que hacer con los espárragos es sacarle esta parte blanca que es la más dura la vas a cortar y la vas a descartar una vez que los tenés simplemente para ir a la tarta lo vamos a cortar aproximadamente a la mitad estos espárragos lo único que vamos a hacer es saltearlos un poquito en un sartén con aceite y ya los tenemos listos para entrar a nuestra tarta bien lo próximo que vamos a hacer es cortar la pera para la pera vamos a ir a la mitad y vas a ir dependiendo del tamaño de la pera en gajitos lo que quiero hacer es una especie de cuña de pera vas a fijarte donde esté la semilla la sacas así con un pequeño corte y esta pera para darle un colorcito y que no me quede simplemente blanca la vamos a ir a dorar en un sartén previamente antes de entrar a la tarta bien para la cebolla vas a sacar el nudo y vamos a partirlo a la mitad y vamos a ir con una pluma simplemente tener cuidado con los dedos de no cortarlos las puntas para adentro bien finito ahí vamos a ir con una pluma de cebolla morada y luego vamos a cocinar en el sartén con la panceta que voy a hacer voy a agarrar la panceta y simplemente voy a cortar unos pequeños cubitos para hacerla dorada en el sartén que voy a hacer simplemente lo voy a poner en un sartén que no contenga nada a fuego bajito y lo que voy a hacer es que desprenda su propia grasa sacarle un poco de excedente de grasa y a la vez que se me queden crujientes para que entren a la tarta para el armado nuestra tarta ya la cocinamos unos 15 minutos la masa cocida vamos a ir con la cebolla ya tenemos la tarta lista la idea de esto es poner de a uno los ingredientes para que quede bien bonita y bien proporcionada y que todas las porciones tienen tengan lo mismo para el ligue que lo vamos a echar ahora vamos a usar tengo tres huevos acá que los vamos a integrar simplemente con un tenedor a este huevo le vamos a incorporar crema de leche vamos a ir con un poquito de sal un poquito de pimienta y simplemente lo que vamos a hacer es volcar sobre nuestra preparación para que quede todo en su lugar y no quede todo mezclado y tenemos una tarta estética vamos con nuestra tarta unos 25 minutos al horno y ya la tenemos lista esperamos que les haya gustado esta preparación esta tarta especial y anímense a probar cosas nuevas muchas gracias gracias a ustedes